Hola que tal gente de YouTube, el día de ayer se publicó lo que será la siguiente novela de la franquicia, Halo Círculo Roto. Esta novela se sitúa en los principios de la formación del Covenant, la sinopsis dice lo siguiente, Círculo Roto nos llevará al amanecer del Covenant y la fatídica primera negociación entre los profetas y los elites. Broken Circle explorará a un grupo separatista de elites rebelándose contra el Covenant en sus primeros días, y a un valiente profeta atrapado en las maquinaciones de los nuevos dirigentes del Covenant, y la raíz de la traición que en última instancia destruyó la alianza durante los eventos vistos en Halo 2. Esta novela tiene como fecha de salida el 4 de noviembre de este mismo año. Su autor es John Shirley, un veterano en los libros de ciencia ficción, que ha trabajado también escribiendo historias de juegos como Borderlands y Bioshock. La portada es la que han estado viendo en pantalla, la cual muestra un planeta cubierto con una estructura Forerunner, de forma similar a un mundo escudo. Esto tiene una explicación, hace más de 100.000 años hubo una guerra entre humanos y Forerunner. Curiosamente los Anshum decidieron formar una alianza con la humanidad. Al finalizar la guerra los Forerunners determinaron que los Anshum eran una especie peligrosa. Para evitar que surgiera una nueva rebelión, los Forerunner crearon los escudos de cuarentena, estructuras enormes parecidas a las esferas de Dyson. Estos escudos fueron puestos alrededor de los planetas colonizados por los profetas. De esta forma era mucho más fácil mantener vigilados a los profetas. Ahora, continuando con la novela, también se aprecia una variante del crucero Covenant, con una forma un poco diferente. Podría tratarse de los primeros modelos del crucero Covenant. Las últimas novelas de Halo han tenido una conexión con la saga del Reclamador, adelantando algunos detalles de la historia y planteando algunos problemas que tendremos que afrontar en un futuro. Por ejemplo, la trilogía Forerunner. Básicamente, esta trilogía te explica cómo el didacta terminó encerrado en Rockium, la razón de su odio a la humanidad y cuál podría ser su futuro dentro de la saga. También está la trilogía Kilo 5, que explora los conflictos que ha tenido la humanidad al término de la guerra, mostrando el lado oscuro de la especie y los secretos que han ocultado los últimos años. Esta trilogía básicamente nos dice que la ONI será un problema enorme al que John tendrá que enfrentarse tarde o temprano. No han dado muchos detalles acerca de esta nueva novela, y por lo tanto no está asegurado si se trata de una novela independiente o el principio de una nueva trilogía. Sin embargo, la misma sinopsis te explica que esta novela explorará el origen de la insurrección Covenant, ligada a la historia de Halo 2. Aún así, 343 había dicho que en el futuro de la saga querían explorar más acerca del Covenant y las diferentes facciones que han surgido hasta el momento. Al final queda la duda sobre la relevancia que este libro pueda tener. ¿Será parte esencial para comprender el papel del Covenant en los juegos o simplemente es una historia para celebrar los 10 años de lanzamiento de Halo 2? De cualquier forma, si eres fan del universo clásico de la saga, esta novela promete mucho para ti, ya que estará centrado en el Covenant original y la amenaza a que esta organización representó en la trilogía original con la esencia clásica de los juegos. En fin, eso fue todo por este video, espero que te haya gustado y si fue así deja tu like, eso anima mucho a seguir sacando contenido. Saludos a Alexis Arredondo, mi nombre es Bloodmetal y espero verlos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!